Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo lo puedo. Proveniente de La Paz, Alexis trae el fútbol desde la sangre. En La Paz fue, bueno mi papá me llevó a, mi padrastro me llevó a la escuelita de fútbol de ahí de San Luis Herradura, donde yo vivo. Y llegué al tercer nivel, de ahí luego fue que poco a poco iba ascendiendo al cuarto nivel. Antes estaba también la escuelita de fútbol de FESA, por departamento. Y así fue como llegué a FESA, después de la escuelita de San Luis Herradura. Pero ahí fue donde inicié yo, de mi carrera de pequeñito. Sí, bueno mi papá, mi papá también jugaba. Pero el que me llevó, tuvo la iniciativa de llevarme a la escuelita, fue mi padrastro. Fue primero que estuve en la escuela de La Paz, de FESA. Estuve ahí un tiempo, luego iba a concentraciones al internado para hacer pruebas, para entrar al internado. Luego estuve yendo como, casi como año y medio por ahí, a hacer pruebas. Y así fue como entré en 2012 para el internado. Después de mucho esfuerzo, disciplina y sudor, se vino el debut oficial del pitbull dentro del fútbol profesional con el Turín. Sí, fuente en tercera división. Hice todas las categorías en FESA. También debuté profesional en tercera división. Y en segunda con ellos también hice dos torneos. La experiencia en la tercera y segunda categoría de renderos fue buena, ya que lo forjó para ser el recio jugador que es ahora. Es difícil porque igual te agarran a patadas. Como ha sido siempre en tercera y en segunda división. Pero más en segunda división porque hay marroces, las canchas son pequeñas y obviamente siempre te pegan. Y fue un duro reto para eso. Sí, después de Turín en segunda, fue como que el equipo no iba a seguir en segunda división. Entonces, por ahí el profe Mario Villatoro y el profe Serrano también tenían comunicación conmigo. Y por ahí fue la llegada de mí a la reserva en 2017. Muy bonita la experiencia, la verdad. Jugué dos finales, una la perdí y la otra la gané. Pero muy bonito porque toda la afición en esa final que ganamos con reserva fue muy especial porque era mi primer título con reserva. El rodaje dentro del equipo fue muy bueno, tanto que llegó al primer equipo. Muy bueno, sinceramente aquí el Zarco me hice debutar. Ya había debutado, jugué aquí cinco partidos nada más con el equipo. Y luego sí me voy para Sonso porque necesitaba tener minutos en primera división. Y bueno, me voy y pues fue una gran experiencia, la verdad, porque estaba el polía y pues me dio la confianza de jugar bastantes partidos, la verdad. Estuve dos años ahí y la mayoría de partidos los jugué con la confianza de él, por todo lo que venía, porque era un joven. Y bueno, estaba la confianza de él que tenía una gran capacidad. Su buen desempeño en los cocoteros le valió para ponerse la casaca blanca en una segunda etapa, ya con los objetivos muy claros. Sí, ya después de eso vine acá. Sinceramente tenía muchas ganas de volver y de hacer la camiseta. Y bueno, después de muchas cosas, de todo lo que fui a pasar afuera, vuelvo con gran ilusión, con gran reto de poder ser campeón. No con el equipo mayor de Alianza y bueno, gracias a Dios sí se me ha dado desde que vine a ser bicampeón. Y bueno, es una experiencia muy hermosa e inolvidable para mí. Eso sí, la pregunta del millón. ¿Por qué Pitbull? Porque él fue en la escuelita allá en San Luis, la herradura, que porque le pegaba a todo el mundo y era como que el profe me dijo que como que era un pitbull atrás del delantero. Por eso fue que me quedó así el pitbull. Logrando metas, cumpliendo sueños, Alexis todavía tiene carrera por recorrer. Sinceramente seguir ganando campeonatos con Alianza, tener la posibilidad y la oportunidad nuevamente de poder vestir la camiseta de la selección. Y bueno, primero Dios sea así. Une las figuras de Alianza Fútbol Club hoy en el D.C. Adentro, gracias a Cartigel. ¡Suscríbete!